Y si puedes ver a la luz del amanecer, y hoy tu orgullo aclamamos en el último deseo del rejuzgado, cuyas ramas haces estrellas brillantes, a través de la lucha peligrosa, salen las murallas y la mamón, poneada tan claramente. Y el fulgor rojo de los cohetes, las bombas estallando en el aire, dieron pruebas durante la noche, que nuestra bandera estaba aún allí. Y si aún esa bandera, que brillantes estrellas sonrean, sobre la tierra de los libres, vieron sal andadremios y la gloria de las poputas.